Para decir que me llamó mucho la atención algo que no quiero que pase, desapercibizo, porque estoy seguro que no se informó ni se dio cuenta la gente porque el debate en el Senado, cuando estaba lo de la Guardia Nacional, se dio en la madrugada o muy noche, pero sucedió algo muy interesante. Ya cuando discutieron en lo general, hay algo que les quiero mostrar, porque es un tema de fondo que va a quedar ahí, porque esa es una intención del extranjero, de poder tener injerencia en los asuntos de México. Yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN, que vamos a ver, salió de él o de parte de quién, de dónde vino este planteamiento que quiero mostrarles. El país bien vale una pregunta, Senador Cortés. Quiero preguntarle y en su calidad de coordinador parlamentario que nos responda, si estarían dispuestos con tal de combatir realmente al crimen organizado a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador si sí están dispuestos o no a tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México. Le respondo que con la misma disposición en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa. Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir del extranjero, de organizaciones del extranjero y otros países. Es decir, si hay actos aquí en nuestro país puedan venir el FBI, la DEA, cualquier tipo de organización en el caso de Estados Unidos, o de Rusia o de China, para no estar pensando nada más en Estados Unidos. Pero eso es lo que planteó. Entonces, cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté, ¿le salió este asunto a él o de parte de quién? Porque esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos. Eso me lo planteó el presidente Trump y le dije que no y expliqué que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros, porque imagínense si pueden calificar como terrorista a cualquier grupo, pueden entrar, no sólo por delincuentes organizados, sino por cualquier persona, por dirigentes, opositores al gobierno, por cualquier persona que no les convenga a sus intereses, convenga a sus intereses. Y esa es una violación flagrante a nuestra soberanía. Eso nunca se debe de permitir. Y por eso no quería dejarlo pasar, porque van a seguir insistiendo en el futuro. Y antes de irme quería fijar mi postura. Cuando se lleva a cabo el asesinato atroz a unas mujeres en Sonora, también me habló por teléfono el presidente Trump para decirme que me mandaba un equipo especial que había actuado en el Medio Oriente para detener a los terroristas y que él podía enviar a esa brigada. Y le dije que no, que nosotros íbamos a resolver el asunto y que íbamos a detener, como ya lo hicimos a todos los que habían participado en ese caso lamentable de la pérdida de vida de mujeres y niños en Bavispe, allá en Sonora. Hace relativamente poco también el dirigente del Partido Demócrata en el Congreso planteó lo mismo, de que iban a entrar a México para detener a delincuentes. Entonces, nosotros no podemos permitir eso, que quede muy claro. Sin embargo, es una actitud muy irresponsable del dirigente del PAN de estar planteando este tipo de cosas que por casualidad coinciden con lo que están pidiendo, demandando desde el extranjero. Nada más aclararlo. Y afortunadamente, yo quiero agradecerle a los legisladores, se llevó a cabo la votación y se logró tener mayoría calificada sin dar esa concesión que hubiese sido fatal. Yo no hubiese publicado una reforma constitucional con esas características, para que quede completamente claro. Y como decía que fue en la madrugada y mucha gente con seguridad no se enteró, pero sí es importante el que todo mundo lo sepa, qué hay en estos debates, cuál es el fondo. No es nada más un asunto de que les preocupe la militarización del país, les preocupe la violación de los derechos humanos, nada más que, pues, ya sabemos cómo son los conservadores. Aquí y en otras partes del mundo, son muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios. Y yo ya me voy, pero no está de más dejar esta postura muy clara, muy definida. Entonces, ahora sí vemos, repite para que... Si me autoriza y acepta el orador una pregunta, dado que ya se pasó de su tiempo... Un momento, senador Hernández López, yo le pregunto. Sí, se acepta una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, tiene un minuto para preguntar y tiene dos minutos para contestar. El país bien vale una pregunta, senador Cortés. Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario que nos responda, si estarían dispuestos con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país, como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador si están dispuestos o no a tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México. Le respondo que con la misma disposición en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, senador López Hernández. Ya que el asunto se encuentra suficientemente discutido, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Abras el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de dos tercios de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. Pregunto si falta algún senador o senadora para emitir su voto. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora para emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor, 42 en contra y cero abstenciones, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de reforma de la Guardia Nacional. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Eso era lo que quería yo. Nada más. Es eso. La ayuda internacional. ¿Mande? Que si hay una intervención de marco donde habla de la ayuda internacional que significaría tipificar como terrorismo. O sea, si habla directamente de que se puede pedir ayuda internacional para intervención. Sí, pero es eso, ¿no? Yo le pido a la bancada mayoritaria que tipifiquemos el delito de narcoterrorismo, que nos atrevamos a hacerlo, porque lo que estamos viviendo en un país incendiado literalmente es el narcoterrorismo permanente que amedrenta, que asusta a la gente. Y si lo hacemos así, podríamos tener colaboración internacional para que haya detenciones, como la del mayo zambada, que parece que los tiene muy preocupados y por eso no quieren aprobar tipificar el delito de narcoterrorismo. Pues ahí está. Ese es el fondo del asunto.